Si tu niñez fue en los ochentas o tu juventud fue en los ochentas, te va a gustar este video Bueno pues hola a todos, yo soy Lalo Chamacos, gracias por estar aquí otro miércoles en este canal No sé si recuerdan aquel robot, era más o menos como de tamaño, un robot que sacaba, que regalaba a Chave lo que era el 2XL Un robot viejísimo, pero con el que nos podemos pasar horas y horas jugando con cassettes Traía unos cassettes que se le insertaban como en la parte de la entrepierna del robot Y la verdad que, digo para ese tiempo era una maravilla, ahorita lo ven y se ha chafísima Pero ese tiempo era una maravilla, el 2XL me acuerdo No sé si se acuerdan de la serie de ALF, este extraterrestre que había venido del planeta No recuerdo que el planeta era ALF, si te acuerdas del planeta por favor déjamelo aquí abajo en los comentarios porque no recuerdo Pero era una serie muy bonita, aparte era un humor muy blanco Y muy bonita serie de verdad Eso fue como en el 85, 87, por ahí quizás más o menos Y muy buena serie la de ALF, muy buena Todos tuvimos una avalancha, todos, todos tuvimos una avalancha Bueno, más los hombres, pero es que le dabas sin piedad hasta que la partías a la mitad Se quebraba la avalancha, era como de madera prensada o algo así Corrientísima, pero aguantaba Y eran horas y horas de diversión con la avalancha, me acuerdo Muy buenos recuerdos, que buenos recuerdos Antes podíamos jugar en la calle, me acuerdo que podíamos por ejemplo salir a la calle a jugar Y no había problema, no había celulares, no había iPads No había, no sé, un montón de tecnología que hay ahorita Antes salías a la calle a jugar Tenías amigos en la calle realmente, no solamente por internet Y me acuerdo que sí jugábamos muchísimo en la calle Porque antes se podía jugar en la calle, ahorita desgraciadamente está muy peligroso Muy peligroso, a menos que vayas a un funcionamiento privado Y con seguridad, porque ahorita está muy peligroso en todas partes de la república No nada más aquí en Tabasco, sino en todos lados Y eso, qué lástima que se haya perdido eso Porque era muy bonito jugar en la calle con tus amigos, me acuerdo Cuando no salías a la calle a jugar, te la pasabas en la televisión ¿Cuáles eran los problemas que había? Odisea Burbujas, que era... Para mí, Odisea Burbujas era increíble Llevaban el teatro a la televisión O sea, muy bonita televisión en ese tiempo, muy sana, muy blanca Me acuerdo que el villano de ese tiempo era el Ecoloco O sea, el villano era el que tiraba basura en la calle Era el villano de la serie Imagínense, era una serie muy blanca, muy bonita Y muy bonita niñez, la verdad O sea, me acuerdo que me parece que el videojuego más in de la época Era el Atari Era un pedazo negro de plástico Donde le insertabas un cassette Creo que en la parte de arriba le insertabas el cassette Y el control era un cuadro Con una palanca en medio y un botón rojo Eso era tu control Y era un takatak take a finalidad Y hasta que quebrabas la palanca Hasta que traía el control Tenía los juegos que era el Mont Patrol Tenía Tarzan, me acuerdo Tenía un montón de juegos muy buenos el Atari Para ese tiempo, obviamente Ahorita comparado con los juegos de ahorita Es algo increíblemente obsoleto pues Pero en ese tiempo era lo máximo No había nada antes, no existía nada antes por ejemplo no habían nadie tenía una computadora en su casa o sea eso era algo fuera de serie puedes tener una computadora en tu casa no es imposible me acuerdo que me llama con el primer celular que salió parecía fue un 80 y tanto son el 90 y tanto no me acuerdo muy bien pero celular me acuerdo el primero que yo vi era un celular de este tamaño así era un cuadro blanco que lo tenía un tío con una anterona de tamaño negra y el teléfono era blanco me acuerdo parecía walkie toky de guerra esa madre te lo ponías acá atrás te lo llevaba yo creo que acá atrás en una maleta no sé que estaba muy cabrón muy grande era una cosa como de este pelo así grandísimo bueno el primero realmente que salió es el que traje en tu carro que venía que trae que te instalaban un montón de cosas al carro un montón de cables y aparatos y no sé qué tanta cosa y te ponía tu teléfono con un cable como el cable este así enrollado que tenías el de tu casa así lo traía el carro me acuerdo no era inalámbrico con el tiempo salieron los inalámbricos que eran guau para la maravilla no estaba por ejemplo el hombre elástico me acuerdo de este muñeco del hombre elástico yo me acuerdo que este muñeco del hombre elástico cuando yo lo tuve si yo lo tuve y también había uno que era el monstruo verde elástico también que es este también este monstruo verde el hombre elástico es muy difícil para conseguirlo estuve leyendo internet que ahorita vale un dineral eso sale carísimo conseguirlo porque no se consigue muy fácil y en cambio el hombre elástico pues es un poco más más fácil de conseguirlo no pero el verde es de colección así que si alguno tiene no lo voten cuídelo como si fuera oro porque la verdad vale muchísima lana me acuerdo también de las caricaturas de he-man me acuerdo este superhéroe gay porque era gay y man era gay si ves una caricatura de he-man o ves unos cortos aquí en youtube con busca no sé caricaturas de he-man era gay y era lo que pasa que no en ese tiempo no sé no se decía no no ni cuenta se daba uno que está muy chiquito era era un superhéroe gay salía con una playera rosada y no sé qué y todo así muy el pelito hasta aquí estaba muy muy estaba muy después se convertía en un portachón así grandísimo con todo mamá de la chica pero obviamente era igual que el tigre con el que salía que era miedoso a lo que se llamaba creo no me acuerdo muy bien que también era me acuerdo también las caricaturas de la amiga atómica esa era muy buena la amiga atómica era muy buena estaba también los pica piedra estaban don gato y su pandilla era buenísimo el pájaro loco se había un montón de caricaturas sanas o sea bonitas pues no había caricaturas de guerra por ejemplo no veía violencia en las caricaturas era para la violencia que veían las caricaturas era un sap no alguien o que le pegaban a alguien con una escoba o cosas así no o sea no era violencia de guerra pues se acuerdan los luchadores de plástico y yo tuve el santo y habló de que estaban así la caricatura la pantera rosa era excelente también la pantera rosa me acuerdo los pitufos eran muy buenos también me acuerdo los pitufos también eran buenos había un montón de caricaturas en ese tiempo los toto topos eran dos indios que no hablaba sólo un grupo y el otro decía tú qué decir y el otro decía el decir no sé qué no ya traducía la jaja me acuerdo de los toto topos me acuerdo del fabuloso fred que regalaba chabelo era un aparato de tamaño así que traía como un unos botones de colores es este y me acuerdo que tú le apretar era como un memorama o como sí como un memorama iba apretando los colores iba haciendo un sonido como de musiquita no pipú pipú algo así no yo me acuerdo que tenías que ir siguiendo como un memorama acordado antes de que sonido había hecho para que tú volvieras a apretar el sonido vas hacia ti tu tip y tú tienes que apretar ti tu tip y luego ti tu tip y tú tienes apretar ti tu tip y entonces cada vez que sigue iluminando un botón de estos tú tienes que recordar cuál era el botón que se ha iluminado para apretarlo después cuando acabara la secuencia obviamente al principio era fácil porque nada se prendían dos títulos y apretabas títulos pero ya cuando eran diez títulos y tú 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 ya se te olvidaba cuál había aprendido en las madres entonces estaba bueno estaba bueno para agilizar para realizar la mente está bueno como olvidarnos de topo y yo topo y yo fue una época maravillosa de la televisión topo y yo me acuerdo topo y yo dejó canciones el topo y yo dejó un legado topo y yo dejo acá y topo y yo increíblemente no nació en méxico mucha gente que piensa de topo y yo nació aquí en méxico y no topo y yo es era italiano y lo que topo y yo era un topo por el nombre pero no topo y un ratón porque topo en italiano es ratón los 80 nos dieron una época muy bonita para los que vivimos en esa época una niñez muy muy sana muy limpia no había no había tan no había tanto vandalismo no había no sé en una época muy sana no había muchas cosas no había internet es una desventaja y una ventaja a la vez o sea porque porque no sólo le has pegado a una computadora o salías a la calle con tus amigos pues hablabas con ellos platicamos con ellos bueno pues esto fue todo por hoy chamacos espero les haya gustado el vídeo si les gustó denle like compártanlo con todos sus amigos y si no se ha subido al canal suscríbete al canal pícale ahí abajo que es gratis donde dice suscríbete el botón rojo y pícale es gratis ok y ya es todo por hoy nos vemos en la próxima semana con otro vídeo y recuerden cuando es vídeo de viaje subo lunes y viernes cuando des vídeo de así normal como éste subo los miércoles estoy usando mucho más este instagram así que síganme en instagram y en facebook ok regalen una sonrisa al mundo para que todos estamos felices ok bye probablemente vean una variación en la iluminación esto quiere decir se me acabó la pila de la cámara hace rato y en lo que cargaba la pila me fui al cine y estoy regresando ahorita